muy buenas a todos cracks también venidos un vídeo más para el canal y pues nada me complace agradecerles que ya somos más de mil suscriptores en el canal realmente se los agradezco bastante como lo había prometido que tendríamos un sorteo para el canal después de que llegáramos a los más de mil suscriptores pues nada ya somos más de mil y pues quiero explicarles cómo van a poder participar para este sorteo son requisitos pues sumamente fáciles no te complicas la vida en nada el sorteo va a estar activo durante un mes bien los requisitos serán ser una de las primeras cinco personas que comenten un vídeo nuevo durante un mes en el canal me explico tú tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar cada vídeo nuevo durante un mes y aparte tienes que estar suscrito al canal porque decidí hacerlo así para que tengan más oportunidades de poder ganar esta tarjeta en dónde o estas tarjetas porque serán tres ganadores tendré tendré tres ganadores durante el sorteo disculpen si es que estoy hablando un poco raro que acabo de llegar del viaje de hecho tienen dos horas que llegué de hecho tengo bastante sueño pero quería grabar este vídeo porque ya somos más de mil suscriptores y entonces el sorteo ya debe de estar activo en el canal bien los requisitos son tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar cada vídeo nuevo durante un mes y tienes que estar suscrito al canal si tú no estás suscrito al canal y eres una de las primeras cinco personas sin comentar yo no voy a dar válido tu comentario porque tienes que estar suscrito al canal bien sin más solamente son dos requisitos tienes que ser una de las primeras cinco personas sin comentar cada vídeo nuevo durante un mes y tienes que estar suscrito al canal porque decidí hacerlo así porque quiero que tengan más oportunidades de ganar las tarjetas las primeras cinco personas que comen en cada vídeo nuevo voy a ir por puntos o sea cada participante tendrá un punto por ejemplo yo comenté y fui una de las primeras cinco personas en dejar su comentario su comentario durante un mes en todos los vídeos por ejemplo si durante un mes subí 30 vídeos y yo fui una de las primeras cinco personas en comentar esos 30 vídeos por automático tengo 30 oportunidades de ganar o sea son puntos yo lo voy a tomar como puntos si tú dejaste es 30 como bueno si dejaste es 30 comentarios en los 30 vídeos y fuiste una de las primeras cinco personas en comentar tendrás por automático 3 no perdón 30 puntos a tu favor para poderte llevar esa tarjeta por esa razón quise hacerlo así para que las personas que estén más atentas a los vídeos y eso será como una competencia también entre ustedes de ser una de las primeras 5 personas en comentar cada vídeo entonces será como que más dinámico no tienen que ser una de las cinco personas en comentar cada vídeo nuevo y pues nada ya dejé claro las reglas tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar todos los vídeos durante un mes a partir del 29 de septiembre al 29 de octubre lo quise hacer con un lapso de un mes para que tengan más oportunidades más personas en obtener puntos a su favor o sea son oportunidades a su favor para poderse llevar esas tarjetas yo creo que no voy a hacer un directo para dar el ganador porque la última vez que hice directo se me fue de las manos el directo no quería o si quería fallaba mucho el directo entonces voy a hacer un vídeo muy aparte dando pues los ganadores o sea lo haré todo al azar todo será al azar descargar una aplicación para que en esa aplicación de los números y todo salga al azar entonces pues nada ahí están los requisitos cracks y tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar todos los vídeos durante un mes del 29 de octubre al 30 al perdón al 29 de ahora estamos en septiembre si tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar todos los vídeos durante el 29 de septiembre al 29 de octubre no sé si vaya yo a subir vídeos diarios pero pues tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar cada vídeo nuevo que suba durante el 29 al del 29 de septiembre al 29 de octubre nada son dos requisitos sencillamente fáciles tienes que ser de los primeros cinco comentarios en cada vídeo nuevo durante el 20 durante un mes del 29 de septiembre al 29 de octubre como repito yo no sé si vaya a subir vídeos diarios pero pues de todos modos ya están los requisitos tienes que ser una de las primeras cinco personas en comentar todos los vídeos durante un mes a partir del 29 de septiembre al 29 de octubre y tienes que estar suscrito al canal si yo veo que dejaste tu comentario y fuiste una de las cinco personas sin comentar pero no estás suscrito al canal yo no voy a dar válido tu comentario y voy a pasar al siguiente este vídeo no cuenta o sea si tú dejas es tu comentario fuiste una de las cinco personas en dejar tu comentario ahorita en este vídeo no cuenta porque estoy dando apenas aviso sería del vídeo que suba posteriormente bueno yo creo que está más que claro tienes que ser una de las cinco personas en comentar cada vídeo nuevo durante un mes del a partir del 29 de septiembre al 29 de octubre y tienes que estar suscrito al canal como ya lo rey como ya lo dije cada comentario es un punto a tu favor es una oportunidad más a tu favor para que tú puedas participar al sorteo o pueda ser uno de los ganadores en el sorteo y pues sin más espero que haya quedado suficientemente claro y nos vemos a la próxima que tenga una extendería hasta la noche y sin más goodbye